Hola, soy Pablo Chico de Gutmann, trabajo como software engineer en Docker en la parte de Docker Hub, Docker Cloud y Docker Store y quería comentaros un poco las ventajas que ofrece Docker para cualquier desarrollador, ya sea del lenguaje de programación que utilicéis para trabajar. Docker es una tecnología que nos va a permitir ejecutar un proceso de una manera totalmente aislada del resto de los procesos de la máquina y es una tecnología que además de ejecutar ese proceso de una manera aislada nos va a permitir que ese proceso defina todas las dependencias que necesita para ser ejecutado. Es decir, nosotros cuando llegamos a un proyecto nuevo o nos hacemos un checkout de un repositorio en GitHub, muchas veces necesitamos instalar una serie de dependencias o a lo mejor esa herramienta que queremos utilizar solo funciona sobre una distribución concreta de Linux. Pues esa distribución que necesita para funcionar, las dependencias que necesita del sistema operativo para ejecutar y las dependencias probablemente del lenguaje de programación que necesita esa herramienta para ejecutar con Docker vamos a conseguir empaquetarlas en una imagen, ¿vale? De tal manera que toda esa información está disponible en el momento de ejecutar este programa. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que ese programa va a ser totalmente portable en el sentido de que voy a poder ejecutar esa imagen en una máquina Mac, en una máquina Fedora, en una máquina Red Hat o en una máquina Ubuntu y en todas va a funcionar exactamente igual porque como hemos dicho ese contenedor, esa imagen de la que vamos a ejecutar el contenedor ya lleva incluidas todas estas dependencias. La única dependencia que vamos a tener es tener instalado en la máquina Docker y un kernel de Unix. Entonces quería hacer hincapié en que muchas veces se utiliza Docker para desarrollar aplicaciones y para correr una aplicación web pero toda esta tecnología que tenemos disponible de ejecutar de un proceso de una manera aislada y sin necesidad de tener las dependencias instaladas en la máquina también aplica a cualquier otro tipo de comando que necesitamos en nuestros workflows de desarrollo. Es decir, yo podría tener un contenedor donde define dentro un makefile y ese makefile tiene todas nuestras tareas de desarrollo que solemos utilizar y si a este contenedor le montamos como un volumen el directorio de trabajo actual pues tenemos un contenedor que sin necesidad de instalar ninguna dependencia en mi máquina puedo ejecutar todos los comandos de makefile que utilizo en mi desarrollo.